Canal 6 TV A partir de este 27 de enero hasta el próximo 30 del mismo mes, se llevará a cabo la fiesta patronal en honor a la Virgen de Belén en el municipio de los Reyes La Paz. La Virgen ha sido acogida por los oriundos de esta demarcación desde hace más de un siglo y representa una de las advocaciones más veneradas de la población, pues rememora a María en el lugar de nacimiento, dando luz y amamantando al recién nacido. Con la fiesta en honor a la Virgen de Belén, el municipio de los Reyes La Paz celebra la segunda festividad patronal en el año y con la cual se da paso al tradicional Carnaval de los Reyes La Paz. Esta fiesta inicia este viernes 27 de enero con la procesión de la Virgen por las principales calles del pueblo junto con el Cristo Milagroso de Tanoato, Michoacán. Asimismo, dentro de esta festividad se llevarán a cabo diferentes actividades eucarísticas, como primeras comuniones y bautismos comunitarios, misas solemnes, mañanitas, procesiones con bandas de viento y cuateros y la quema de toros pirotécnicos provenientes del municipio de Tultepec. Dentro del programa artístico se presentarán varios grupos invitados para llevar a cabo eventos artístico-culturales, además de los tradicionales bailes populares, con la presentación de orquestas, bandas y grupos norteños. El acceso a todos estos eventos será gratuito. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.